17.07, en este clima preelectoral donde todos estamos con muchísima expectativa de lo que vaya a suceder el domingo, hemos decidido invitar gente que nos interesa escuchar, que conoce de política y que vamos a permitirnos un rato largo hablar con ellos, me refiero a periodistas que se dedican al ámbito político, me refiero a Luciana Géuna y a Iván Yagrosky. Hola Lu, hola Iván, ¿cómo andan? ¿Cómo les va bien? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, es un placer que estén acá, sobre todo Iván que ha venido, nos engalana con su traje, ¿verdad? Con su traje, a mí me emociona, me hace sentir que vine de toda esa parrastrosa, me dijeron, no, estás regia, estás regia. Estás bien, estás radio. Es mi uniforme, este es mi uniforme. Viene de Selkett, vine uniformada. Esa es la versión Tenenbaum, Tenenbaum te dice, Iván vive en Selkett. Y le digo, pero vos cómo me ves entonces. Claro, ¿cómo lo sabes? Por claro. Hay gente que le avisa, hay gente que le avisa. No sé, son bravos igual los compañeros de ahí. Vamos a arrancar con una pregunta sumamente genérica para complicarlos y es, ¿qué está viendo cada uno en este momento de lo que está pasando? ¿Qué están viendo? Arranque, Iván. ¿Arranco yo? Bueno, voy a tener la mano ahí porque si no se me va y se me viene el sonido y ya me hace ser más errático de lo que soy habitualmente. Te cambiamos eso. A eso es maravilloso. Sí, 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 sí. Sos invitado de lujo sos. Hay una cuestión obvia que... Hay muchas cosas obvias para decir porque en la última semana, con tanto que se ha dicho y además en una situación tan definitoria, es difícil, viste, ver, tener pensamiento lateral. Sí, una cuestión que lo hablamos fuera de aire y coincidíamos con Luciana, no sé si esto es porque no lo trajimos a la mesa, es que a mí me da la sensación que puede llegar a ser esto que decía la CNE de una diferencia, yo incluso te diría menos de un punto y medio y una paridad absoluta más cercana que la de la elección de Scioli Macri, pero así como hubo sorpresa en las PAS y sorpresa en las generales, me da la sensación que una sorpresa en el ballotage puede estar gestándose y la única sorpresa a mi juicio que habría en un ballotage sería una diferencia holgada para alguno de los dos lados. No me parece para nada extraño que pase una cosa así porque uno lo percibe además porque ya en esta situación de tanta beligerancia, tanto calor digamos en la vida civil argentina con un ballotage a 96 horas, uno también ve y lo sentimos nosotros que trabajamos de esto, ahora voy a hablar de mí digamos, pero tengo un poco las bolas llenas de esto, necesito que se termine. Yo también, claro. Que se termine. De hecho es más, acá me voy a decir algo, ya lo he dicho públicamente, no tengo ningún plurito en esto, uno de los motivos por los cuales, y lo voy a plantear de la manera que me parece, no quiero que gane mi ley, no sé si quiero que gane masa, pero no quiero que gane mi ley, es porque esta situación de agobio, de tensión permanente se va a perpetuar non-stop durante cuatro años si yo, perdón, si cumplen el binomio presidencial, lo que dijeron en campaña, si fue una acumulación política para la campaña, bueno, será otra historia, pero si yo le creo, que le creo, de hecho creo que parte de lo que tiene mi ley Villarroel, es que han decidido abiertamente decir lo que iban a hacer en la campaña, no son como otras campañas que uno dice, dudo, no le creo, lo está diciendo abiertamente, esta de alguna manera es la etapa de la moderación de mi ley Villarroel, porque están en campaña, creo que va a ser una situación de tensión permanente, de discusión permanente, por eso creo que puede, para alguno de los dos lados, puede haber una diferencia más holgada de lo que estamos pensando. Lu. Lu, yo, en principio, esta idea de lo más holgado, yo la comparto, igual ahora estamos timbeando, no, es la realidad. Sensaciones. Pero, no sé, disiento con esa cosa peleada, de hecho, viste, hay todo un preparativo para las transmisiones televisivas, tener un cuidado, pero extremo, esto, obviamente en coordinación con la justicia electoral, que dice, bueno, el escrutinio que vale, es el definitivo, es el que se hace después, no es el provisorio, esto, ¿por qué? Porque si la diferencia es de menos de dos puntos, es un margen de error que podría corregirse en el definitivo y cambiarte el resultado de la elección. Bueno, imagínense este país y además nos regalamos eso, ¿no? Si nos regalamos una definición que pueda modificarse con el escrutinio definitivo, es un desastre. Pero, en general, yo siento que la gente, por más que las encuestas hablen de 10 a 14% de indecisos todavía hoy, la gente ya sabe lo que va a hacer. Claro. Y hay un movimiento muy, si querés, incierto sobre ese enorme caudal de gente, que es básicamente el voto de Patricia Bullrich, el voto de Schiaretti, sobre cuánto, en relación a lo que viene pasando, porque chicos, desde el debate para acá, realmente la libertad avanza, viene gestando situaciones de autoflagelación muy grandes, o sea, no, digamos, si uno no fuese que sabemos que no hay nada oculto detrás, es raro, es raro lo que pasó con Lidia Lemoyne, digamos, son una, y cierta desconfianza interna que vos empezás a ver, de paranoias de internas entre ellos, ni hablar las paranoias con el pro, con Mauricio Macri, hay mucho desorden en un sentido, pero a la vez está clarísimo, si vos me decís qué quedó en la atmósfera de esta semana previa, bueno, que mi ley no está a la altura, pero que lo que transmite Sergio Massa a ese caudal de población que no quiere al kirchnerismo para nada, y que puede no querer al masismo, no es algo que le genere tampoco confianza. Para mí es la enorme pregunta abierta de lo que pasó el otro día, esa especie de sparring violento del uno al otro, bueno, no sé, siempre usamos las conversaciones que tenemos con todo el mundo, pero te digo, mi hermano que vive en Rosario y que no tiene nada que ver con la política, no le importa nada, trabaja en una industria, en comercio exterior, imaginate que no quiere a Sergio Massa, y del debate, obviamente, se quedan con la cabeza llena de preguntas, puede decir, pará, mi ley, yo voy a votar a esto, pero lo que le genera el kirchnerismo, peronismo, masismo, es algo muy reactivo, entonces esa es la enorme pregunta, yo creo que eso no va a quedar en el aire, eso se va a definir en la elección, o sea, se va a producir una ventaja muy grande a Sergio Massa, probablemente parada por el miedo de mi ley, o va a prosperar este desencanto de la Argentina con el sistema, y veremos qué pasa al día siguiente, que en un punto estamos todos agradeciendo que es feriado el lunes. Sí, totalmente. Sí, ni hablar. Pero no solo para... Igual nosotros vamos a trabajar. Claro, sí. No hablo de la parte del trabajo, no hablo de la cambiaria. La cambiaria, claro. Es decir, por lo menos respiremos, depende del resultado, por lo menos respiremos antes de que... De esto que dice Lu, lo que me decían hoy en Unión por la Patria es que la evaluación post-debate era que recién post-debate se había empezado a mover muy despacito el universo de los indecisos, pero que estaban congelados, que los llevan medidos y que llevan una o dos semanas sin que se descongele ese piso alto de gente que no sabe, o por lo menos no dice a los encuestadores a quién va a votar. Claro, pero lo que es interesante es eso último que decís, no dice a los encuestadores a quién va a votar. Tal vez lo que señalan tanto Iván como Luciana es que ya sepan a quién van a votar, por lo menos la mayoría de ellos, y eso explicaría esta probabilidad de que la elección no sea tan ajustada, sino que haya una mayor diferencia entre uno y otro. La particularidad de que pueden ser dos candidatos cuyos indecisos pueden sentir voto vergonzante con los dos candidatos. Claro, sí. Hay una cosa, voy a usar la uso todo el tiempo, pero a mí me parece muy importante, que es una frase de Eduardo Fidanza, que es como, vos qué sentís ahora, el mercado, el sistema, los principales actores sociales, todos están de acuerdo en que mi ley es un peligro, entonces, bueno, el otro que está es masa, vamos por ahí. Pero hay una verdad indiscutible que se viene dando en la PASO, en la General, que la gente, el día de la votación, todo ese sistema es una construcción que funciona como poder, es efímera, la gente va y hace lo que quiere, y hace cosas totalmente distintas según lo que se le ocurra en ese momento, en las tres horas previas, probablemente. Es un gran que ese yo estoy re loco. Sí, sí, sí. Tanto las PASO como las generales, que de repente Massa le saca siete puntos de diferencia, como probablemente pase ahora en el Balotage, donde mi única percepción de lo que pasó después del debate fue, bueno, hablando con la libertad de avanza, gente está muy golpeados, obviamente, pero diciendo, no tenemos claro qué impacte, en Unión por la Patria, euforia por lo que había ocurrido, pero con la misma precaución diciendo esto no significa traslado de votos. Es más, hicieron como hizo escolar, como tiró como una encuesta que le dio, menos de seis a cuatro a favor de Massa en la encuesta, 57-43. Con lo cual, por ahí para nosotros estuvo muy claro, no estuvo tan claro para la sociedad en su conjunto. Sí me pasó, hay dos cosas que vi, una que es para que se esperan si unen por la patria, otra para que se esperan si la libertad avanza. Vi cinco focus con votantes de los que se quedaron afuera del Balotage. Me interesa. Brutalmente, brutalmente mayoritario la libertad avanza, pero brutalmente mayoritario. No sé si fue timba, que porque vos podías desquiarete y si tenés 50 y 50, bueno, habrán tocado los que votaban a mi ley y así sucesivamente. Esto para que se esperance la libertad avanza. En el caso de Unión por la Patria, la percepción de, viste que vos tenés gente que es tu propio focus, tu propio Ohio. Bueno, la familia de un muy querido amigo, él me va mandando las capturas de su grupo de WhatsApp, ¿no? De su grupo de chat. Antes del debate, mayoritariamente, mira ahí, post-debate mayoritariamente blanco. La pregunta es, ¿llega la vergüenza que les dio ver a su candidato haciendo lo que hizo al domingo que viene? O cuando están en el cuarto oscuro dicen, ya fue. Claro. Bueno. Y después, los datos duros. Que sé yo, estoy re loco. Bueno, ahí podemos bucear porque hay de... Los datos duros. La matemática es compleja. Hoy, yo creo que cuando mirás los grandes, mirás el balotage Macri Scioli y mirás lo que va a pasar en este, hay tres distritos en los cuales Unión por la Patria tiene para esperanzarse, para mí. Que es Ciudad de Buenos Aires, ya Massa sacó en el balotage, en las generales más votos de lo que Scioli sacó en el balotage, es decir, los 600 y pico mil votos de Sacomassa es piso. Provincia de Buenos Aires, que salió muy renida la elección, creo que ganó por un punto. Por dos, 51-49. En Provincia. En Provincia de Buenos Aires. Sí. Muy ajustado. La expectativa de Unión por la Patria es un piso de seis, un techo de doce, digamos. Algunos me dijeron otras cosas locas, pero esa me parece que es la ecuación. Y Córdoba más o menos aspira a lo mismo del balotage Macri Scioli. Y en el NOE y en el NEA uno supone, uno supone que sin el radicalismo que tenía Macri, sin la parte del peronismo que tenía Macri, en términos de movimiento, de estructura, de logística, etcétera, hay un marginal positivo, un diferencial marginal positivo para el oficialismo. No, creo, esta es mi verdad relativa, ¿no? Te sumo, ayer hablábamos con Diego de Santa Fe, que también es comparable con la elección 2015, donde a Macri le fue muy bien. Y Milei si bien ganó, por ejemplo, en Rosario, es una de las ciudades donde Massa más creció de las PASO a las generales, de hecho estuvo haciendo campaña ayer. Estamos con Iván Yagroski y con Luciana Geuna. Lu, y vos, ¿qué ves del vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei y lo que ha pasado por estos días? Mira, justo ayer estuve con alguien que estuvo con Macri, que tiene muchísima confianza con Macri, en todos estos días y que lo vio como al día siguiente de su decisión eufórica, que lo tiene súper contento de haber ido con Milei, de haber apoyado a Milei, a hoy, o sea, lo vio ayer, y yo le preguntaba a él, ¿él cree realmente hoy que va a ganar? Porque cuando apenas hicieron esa movida, vieron que hubo una semana, de hecho la semana previa al debate, había en Unión por la Patria un desasosiego bastante importante, una sensación de que no había manera de que esa unión había producido un daño muy grande a Unión por la Patria, pero empezó a haber tanto conflicto interno, tanto ruido entre el pro, Macri, pro, todo ese universo, con la libertad de avanza, con Milei y con todos, que eso empezó a empiojarse un poco. Macri en esta semana siente que la moneda está en el aire, digamos, no es lo mismo, no es la misma perspectiva que tenía apenas hicieron esta alianza que no es alianza. De hecho, pregunto, ¿por qué él fue, bueno, obviamente muy fuerte al principio para decir che, este es el mío, todos los votos míos que vayan a él? Otro tema para que se esperan y se unieron por la Patria, la suba de las PASO a las Generales tuvo que ver con voto nuevo, es decir, el voto de la RETA se quedó con Bullrich, capaz que hay algo ahí que tiene masa para comer. ¿Por qué se guarda después Macri? ¿Se guarda porque dice, ya está, si yo sigo haciendo campaña por él, lo complico por su voto anticasta? ¿O es no me quiero hacer cargo si pierdo? O es un poco de las dos. Para mí, o sea, para mí no, es un poco de información, igual viste que siempre el que hace estas cosas, estas movidas políticas, también te venden estrategias de win-win, que todas lo dejan bien parado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero leamos lo que ellos transmiten. Lo que ellos transmiten es, él quiere, a ver, aparte le empezó a ver, digamos, que qué pasa, si él tiene que desembarcar todos los equipos de él, de su gente, en un gobierno, cuando empieza a ver que puede haber fisuras, puede ser un problema. A esta hora, ¿el qué le conviene? Que si gana, si Milley gana, indefectiblemente lo va a necesitar, o sea, él ya no necesita salir a la cancha a poner la cara de esto. Y si Milley pierde... Pierde Milley. Pierde Milley. ¿Y qué más? Perdón. Y él se convierte en el referente de la oposición de derecha, porque él siente que él quedaría como captando un montón de gente, las voluntades de un montón de argentinos. Hay una hipótesis sobre eso, en la cual yo quiero decir que no creo, pero que es explícita en Juntos por el Cambio, que es que Macri, con el tema de esta discusión sobre la fiscalización, el rumor que salió a correr que le había pedido que se bajara, la reunión que tuvo a solas con Villarroel, a quién le asignó para la campaña de fiscalización, porque decía, ¿a quién le pusiste? No, le puse al Tano Angelisi. Ah, ¿querés que gane? ¿A quién le pusiste? No, puse a Bertolti y a Dietrich, que son dos personas que yo respeto muchísimo en términos intelectuales, pero no trabaja... Es como, ¿a quién pusiste? A Iván Yagros, que es la fiscalización. Ah, bueno. No, no le pusiste lo mejor. No sometí, no es especialidad. Claro. Es justamente eso, que él ya se fue para el otro lado, que él no ve con malos ojos que Milay pierda por poco, porque sabe, y además hay que hacer una reverencia frente al ingeniero, si algo ha demostrado en los últimos años que juega en la liga donde juega Cristina. Son los únicos dos que juegan en esa liga. Juega fuerte y es hábil. Es hábil y tiene coraje. Tiene coraje. Para mí su activo es que juega fuerte. Es eso. Muy poca gente juega tan fuerte. Claro, es audaz, una característica central de la política. Absolutamente. Y conduce, ¿no? Porque todos eran, se va a romper, está bien, junto por el cambio está roto de hecho. Ahora, nos vamos juntos por el cambio, nos vamos juntos por el cambio, nos vamos juntos por el cambio. Nadie formalizó eso todavía, ¿no? ¿Quién se fue junto por el cambio? Se fue, nadie. No. Bueno, pero bueno, al margen de esto, si pierde, lo que decía Lu, él se queda como el tipo parado virtualmente arriba de 48 puntos después de haber perdido una elección con un mandato que, bueno, evidentemente fue malo porque por eso perdió, ¿no? O sea, hay como una suerte de revitalización de él ahí. No, no, en ese sentido, por donde lo mires. Ahora, en cuanto a lo que él quiso transferirle o depositarle, ahí se generaron muchos problemas. A mí la semana pasada era gracioso porque una de las personas de la mesa, esa chica que sacaron la foto, Karina Milei, de la fiscalización, me dice, es que si no hacíamos esto, esto ya era un saqueo. Me dijo, lo que nos estaba sucediendo era un saqueo, no era una ayuda de fiscalización. Lu, se refiere a la foto que publicó Karina Milei con el resto de los integrantes de Libertad Avanza, encargado de la fiscalización, en el medio de los rumores que había una puja interna muy fuerte por la fiscalización junto con el PRO. Había, hay un lío bárbaro. Y de hecho vos tenés un edificio que está en Avenida Libertador, donde está esos co-working de hit. Ahí es como el edificio donde se embarca todo el macrismo-bullrichismo. Pero después empezó a haber lío entre los enviados de Macri y los enviados de Patricia. Pero un lío bárbaro, que lo estás viendo, porque si vos la ves a Patricia estos días, viste que los mensajes son todos cruzados, hay balas de todos para todos. Otra que dijo, qué sé yo, estoy re loco, que fue a Uruguay y dijo, no hay posibilidad de fraude, vino acá y dijo, van a hacer fraude. Espectacular. Espectacular. Porque aparte ayer en la reunión de fiscalización lo dijo. Me voy a llevar, qué sé yo, estoy re loco. En Uruguay le preguntaron por Uruguay. Claro, claro, el sistema electoral de Uruguay. Era de un lado y de otro. Un dato de la fiscalización, viste que hoy surgió, hay una cuenta, yo no sé quién es, pero tiene muy buena info, que es Beto Medvedev, algo así, de los libertarios, que contaba que el 75, que la Libertad Avanza había pedido, no me acuerdo si está el tweet, si quieren buscarlo. Sí, en La Matanza, ¿no? En La Matanza. O el 75 o el 25. Tengo mucha información de eso. Yo le pregunté a gente del pro de La Matanza y me dice, no, me dice, lo que pasaba, claro, de Milet Villarroel, al que te gestiona la fiscalización en La Matanza, no lo conoce, no saben quiénes son. Y me dice, se querían llevar la guita. Sí. Se querían llevar la plata. Por eso pidieron la mayor parte de las escuelas. Es que ahí, justamente la anécdota, yo la semana pasada, cuando el que me dice del saqueo, me dice, no se están... Decidimos el 100% de fiscalización de La Libertad Avanza propio en La Matanza. Esto es el pro. No. Al revés. La Libertad Avanza. Ah, no, a mí me lo dijo del pro, me lo dijeron eso, me dijeron. Ellos pidieron eso, se armó un quilombo bárbaro, de hecho eso fue parte de la razón que generó esa foto que estamos hablando de mostrarse solos. Eso fue lo que hizo que me digan, esto está pareciéndose un saqueo, por lo que vos en la anécdota que os acas de contar. Y el viernes pasado, la Libertad Avanza cerró el 100% de la aplicación de La Matanza. Ah, no, pará, quiero dejar esto. No, no, yo lo hablé esto hoy. ¡Apa! No, no, pero pará, pará. Porque capaz se reventió. Me puede estar mintiendo. Me puede estar mintiendo. Y lo que me decía alguien del pro era que los de Milley en La Matanza, que no sabés si son de Milley, de Zaredi, de Espinosa, de Massa, de Bullrich o de mi tía Jacinta, querían hacerse cargo de una buena parte de la fiscalización porque, esto dice el pro, porque se querían quedar con la plata. Es decir, es la versión igual pero a la inversa de la que tiene el U. Lo cual, más allá de cuál sea la versión certera de acuerdo a las fuentes de los dos, evidencia el malestar y el ruido que hay por la fiscalización entre ambos sectores. Indudablemente. Que a su vez es una expresión pequeña, creo yo, ya esto es análisis, de lo que puede llegar a suceder en caso de que Milley gane y tenga que conformar un gobierno. Porque si en esta, en la chiquita, vemos esto, me quiero imaginar lo que puede llegar a ser la grande. No, bueno, es que un poco, si querés, el riesgo, la preocupación enorme entre, no sé, son una fila de preocupaciones, ¿no? Cuando uno habla de esto, pero de ese armado es la falta total de conocimiento y profesionalización sobre lo que tiene que ver con gobernar o gestionar. Que es como si a mí me dijeran que vaya a hacer cirugía. No es tan sencillo. O sea, hay una creencia de que la voluntad de cambio implica un conocimiento de la manera de hacerlo. Y bueno, en este grupo humano, esa organización no sucedió nunca. Se verá. Ustedes se acuerdan, yo me acuerdo como muy fresco cuando Macri gana, que vos pensás que el armado de Macri fueron 15 años. Un montón. Sí. Es un montón. Aún así... Tuvo quilombo. Sí. Tuvo un quilombo barra. Le faltaban lugares. Le faltaban gente. No, no, ganó la provincia de Buenos Aires, que no estaba en los papeles. Ah, tenía que armar tres gabinetes cuando esperaban armar dos. Pero te acordás de lo que fue, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto eso. Por eso, la versión que da, que cuenta, la información que da Jorge Fontevecchia el domingo, de mínima es verosímil. El tiempo dirá si es verdad, si gana Milley. Y que el plan de Macri, digamos vos, Milley puede tener muchas características, da la sensación de, frente a su inestabilidad permanente, no ser alguien, eso por lo malo y por lo bueno, controlable, ¿no? Ah, y su columna de apoyo a Milley, en la columna que escribió Fontevecchia, sobre por qué votaba Milley. Ah, a Maza. A Maza. A Maza. Sí, sí, sí. Esto de que... No, no, sí, lo explica perfecto. Claro, el plan que Milley se corra para que asuma Villarroel, y Macri ahí tiene una conversación de repente más normal para acopar el gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa también es que hay un marco teórico que me puede explotar. Perdón, mi marco teórico ya explotó, que era que el gobierno no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Claro, sí. Ese marco teórico ya explotó. Creo que todos coincidieron. Hace meses... Se quemaron todos esos propios. Todos coincidimos con esa mirada. Por eso ahora decimos que la elección la pierdes juntos por el cambio y en realidad no sabemos quién gana. Exacto. Así que voy a hacer explotar otro marco teórico. A ver. ¿Qué es el peronismo en su conjunto? El radicalismo no en su conjunto, pero radicalismo de la capital, radicalismo de la provincia de Buenos Aires, algunas otras expresiones provinciales que acompañan a Massa. El peronismo no kirchnerista, viste, de no trepa ni sai de encima de Yarchora. Rolo Figueroa, Beretil, digamos, hay una... distintísimo al 2015. Hay un tema de universidad. En fin, no hay prácticamente nada institucionalmente que esté apoyando... Lo organizado está básicamente con más. Exactamente. O está contra miles, si querés. Lo decíamos antes, claro. Que me podría... Por eso digo que la elección... Hay una ventaja, compárate ahí. Que me podría decir alguien que es disiente con esto. Claro. Claro. Pero en 2015 Cristina tenía 50 puntos de aprobación. se va con una plaza llena, todo lo que ya sabemos, y no había una inflación de 140 puntos. Perfecto. Lo que digo es, simplemente, mi marco teórico es que en una elección pareja, la organización te da una ventaja marginal positiva. Ahora, el enorme interrogante es si la elección es pareja. Ese es el enorme interrogante. Sí, la diferencia con 2015 también es la figura retadora. Exacto. La Macri de 2015, o sea, casi que te diría que hoy el principal activo electoral que tiene Unión por la Patria es que es el candidato de la Libertad de Avanza, Germillay. Macri era un gran candidato. O sea, hoy lo ve... Bueno, Macri estuvo ocho años armando equipos, lo acabamos de decir. No, mucho más, Fundación Sofía, Ver y Crecer, etc. Boca. Boca. Si vos te... Hoy veía el spot de la campaña de Macri. Ah, sí, es la socialdemocracia europea. Boludo, es Dinamarca. Sí, sí, sí. Te quiero decir una cosa. Sí, sí, sí. Lo que pasó acá en Argentina... Totalmente. Y acá, así como le hice un guiño al ingeniero, también tengo que decir algo que le cabe en la generalidad de la ley. El cordón sanitario ante las expresiones no democráticas, como la que hizo, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, o Gerardo Alkin, o la propia Fiespi de San Pablo, que es como la Unión Industrial Argentina acá, etcétera, etcétera, se llama así justamente porque las opciones democráticas se ponen enfrente de las opciones no democráticas. Acá Macri hace algo muy peligroso, como ya lo vino haciendo igual en sus cuatro años de gestión como presidente y sus cuatro años de gestión opositora, que es no solamente decirme mantengo neutro, que era algo que podía hacer, sino sumarse a esa opción donde hoy, que para mí fue el hecho, el hecho que no le mueve el amperimetro a nadie, pero simbólicamente, ¿viste? Como cuando la azafata se pone el cinturón en el avión, que decir, che, acá hay un quilombo. ¿Qué es que el señor que escribió un libro que se llama Cómo mueren las democracias, que básicamente dice los kirchneristas son malos, los chavistas son malos, los correístas son malos, está diciendo, che, este no, este no. Citando a Guillermo Donnell, diciendo nunca más, con la democracia no soy yo, estoy hablando de Steven Levis, que es un profesor extraordinario, súper prestigioso de Harvard, que ha escrito y ha hecho muchas cuestiones en coautoría con Vicky Murillo, con Victoria Murillo, también es una profesora muy destacada de Colombia. Ahora, ahí me parece que hay un tema, ¿no? Que es decir, del país del 2015 que gana Mauricio a este país, también pasó Mauricio en el medio. Y los márgenes que eligió que se corran, como dice, me pongo de pie, el señor Pablo Avelluto. Y sí. Está asertivo como nunca en su vida. Está por salir al micro militar al subte. En cualquier momento se mete al subte y dice... Sale con catopodis. Pero Avelluto tiene una ventaja comparativa conmigo, que es analítico, que es que tiene años y años y años de compartir intimidad. Bueno, intimidad. Escribió el libro de Macri. Es la oreja, o sea, fue el que lo hizo todo. Les quiero hacer una pregunta en relación a esto. ¿Cómo se imaginan que puede reagruparse o reaccionar la política, por ahí, por ahí, por este lado de intenta democracia, antidemocracia, que vos mencionabas, Iván, en un gobierno de mi ley? Digo, hoy está todo explotado. No sabemos cómo van a ser las mayorías en el Congreso y demás. No lo sabemos. Pero, ¿para dónde va? Dale, dale. Yo tengo una hipótesis, que es... Perdón, pero a la mayoría, como estamos dando cuenta ahora, perdón, a la mayoría, que no tiene una convicción ideológica que lo determina antes que cualquier otra cosa, le va a chupar un huevo. Esto es académico, lo acabo de decir. Lo leí en un paper de Levisky y Murillo. Los gobernadores y la opción de centro, digamos, con lo que se jibarice de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, van a ser un bloque de 90, 80, 70 diputados en el Congreso. Los gobernadores van a tratar de negociar con mi ley o con Macri o con quien sea, le van a pedir la copa y le van a decir, vos no me das la mía, yo no te mando la tuya. Es que iba a decir exactamente eso. Entonces que siga algo. O sea, me sacaste. Pero no, es eso. Vas a tener... Se van a organizar los bloques de poder y los gobernadores van a ser fundamentales. Y mi ley tampoco... Yo creo en los resortes institucionales de este país. Por eso uno es ingenuo. Pero creo que no es que asume mi ley y puede pasar cualquier cosa, porque no tiene con quién. No tiene con quién, no tiene con qué. Pero no, no, pero en serio. La realidad es esa. No es que vuela todo por el aire. Ahora, me pregunto igual, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a organizar la oposición? Para mí es una duda mucho más compleja. ¿Cómo se va a organizar si gana masa? Totalmente. Para mí la complejidad está ahí. Siento que es bastante simple cómo se va a organizar todo si mi ley gana. Pero si gana masa, tengo un montón de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Qué te imaginas? Bueno, en principio es muchísimo más hábil políticamente. Conoce el Congreso como nadie. O sea, todos los resortes del sistema los conoce como nadie. Tiene una capacidad muy grande de establecer alianzas. Él, en este tiempo entre la general y ahora, viene teniendo conversaciones que ni siquiera imaginamos con gente de otros partidos. Después hay que ver eso según quién gane, si gana, por cuánto gana, si gana. Digamos, ahí tenés un montón de márgenes que pueden hacer que haya gente que pegue el salto. Pero, digamos, se compara mucho y yo creo que es válido con lo que hizo Néstor Kirchner cuando ganó. No sé si se lo recuerdan, pero los radicales cabos, no te recuerdo nada de eso. Pero los radicales cabos, empezó esta cosa transversal que en pos de una Argentina en crisis para salir adelante, que es real también, eso también es real. Bueno, los silvanas y después anda a buscarlos, que se organizan de nuevo. Les lleva un montón de tiempo. Y sin embargo, un triunfo del peronismo le volvería a dar sentido al, esto es muy particular, es una opinión muy mía, el único sentido que tiene Juntos por el Cambio de que existe, que es lo único que vincula, que ata a todos los espacios de Juntos por el Cambio, es la confrontación con el kirchnerismo, ni siquiera digo con el peronismo. Una Victoria Massa le serviría a ese espacio para, tal vez, o incluso así me parece difícil a mí. Pero tengo duda de eso por lo siguiente, igual se los pregunto a ustedes dos a ver qué piensan. Pero tengo duda de eso, Nico, porque una cosa me parece que es el kirchnerismo con cierta vitalidad y cierta canalización del poder. Y otra cosa es un kirchnerismo, a mi entender, más relegado, que me parece que es efectivamente lo que va a pasar teniendo en cuenta la trayectoria política de Massa y cómo es Massa. Entonces, no sé cuánta esa oposición va a ver el demonio del kirchnerismo dentro del masismo. No lo sé, es una interrogante, no sé cómo lo ven ustedes. Igual Massa ya está, no en conversaciones, porque hoy, si las elecciones fueran hoy, Saran lo dijo, gana mi ley, Saran lo dijo, faltan cuatro días, Dios proveerá, hace calvo para acá. Pero... Culpa de mí es que se apagara el aire, no podemos prenderlo. Lu pidió apagarlo para perjudicarlo. Eso es porque viniste. Me operaron en vivo. Para perjudicarme. Me operaron en vivo. Eso es porque viniste. Te operaron con la verdad. Una... Hago un paréntesis muy breve. Una vez lo fui a entrevistar al ingeniero Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y estuve esperándolo como una hora y media, en la previa, cuando la jefe de gobierno estaba sobre la Plaza de Mayo, enfrente de la Plaza de Mayo. Hacía muchísimo calor, cuando llega Macri, una hora y media después, se ríe, yo le digo que hace mucho calor, se ríe, y me cuenta una anécdota en la cual dice que cuando su padre lo mandó a negociar con Donald Trump, en la previa, en la oficina, lo hizo esperar unas dos horas, estaba liquidado del calor, no le dieron de tomar agua, nada, cuando lo agarró Trump, lo durmió en 15 segundos, lo acostó, y después lo llamó al padre, le contó lo que había pasado, y le dijo, te lo hizo a propósito. Bueno, es algo parecido a lo que te dijo Luciana recién a vos. ¿Sabés quién hacía eso? ¿Quién? Con menos dinero, con menos charm, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, él a los empresarios, cuando lo iban a ver, lo hacía esperar en su oficina, bueno, no sé, en su oficina, en la sala de reuniones, sin aire. No me acordaba lo de sin aire. Yo tampoco. No me acordaba de las esperas que los tenía, los dejaba como un potus a vivir. Sí, sí. Los desgastaba. Los desgastaba. Bueno, fue lo que te hizo Luciana Gémona recién. Claro, exactamente. Tanto que casi me olvidé del tema. No, 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 no. Casi entra, Lu. Casi. Casi, casi. Además entró yo. Casi, casi. Y ahora Lu salta con una generedad, tipo. Lo que iba a decir, Iván. Si no te acordás. Que más allá está pensando en incorporar actores de Juntos por el Cambio si gana las elecciones. Con lo cual, vos me decís, ¿va a quedar afuera, digamos, de esa alianza o de ese co-gobierno o de esa oposición responsable la mayoría de Juntos por el Cambio o la mayoría de los dirigentes que tienen más votos que el resto? Sí. Ahora, nombre por nombre, yo no me imagino una oposición acérima. Voy a decir una obviedad, pero a Lustó, a Pichetto, a Monzol lo veo en gabinete, a Mazot, a Morales. A Larreta no lo veo en gabinete, pero sí una oposición responsable. Exactamente. Vidal, ¿viste? Que uno es una incógnita, pero tampoco me lo imagino plegada a una estrategia rupturista. Ahora, igualmente, ya te digo, hoy eso es un escenario más difícil de pensar porque... Lo que a mí me parecía era que yo creo que si gana Milet, Juntos por el Cambio, implosiona de seguro, seguro. Eso está escrito. Eso está escrito. Si gana Sergio Massa, pueden existir, digamos, reconfiguraciones del vínculo con el gobierno. Ahora, tienen una posibilidad, que para mí incluso sigue siendo remota, yo creo que se quebran igual, pero con una victoria de Massa, tienen una posibilidad de subsistir por eso, porque siguen teniendo sentido lo que los une a ese punto de vista. Sí, sí, pero bueno, Sergio Massa sabe que, primero, si Sergio Massa quiere tener una relación... Yo disiento un poco con lo del kirchnerismo, porque si quiere esto, de alguna manera, bajarle el nivel de influencia al kirchnerismo, necesita empoderarse de distintas maneras que él conoce bien. Entonces, bueno, va a necesitar que entre gente, que salte gente de la oposición a su espacio. El punto es cuál es la conveniencia de esa gente para saltar a ese espacio. Bueno, la mitad de las cosas no las puedo contar de las conversaciones que sé que está teniendo, pero por eso yo me pregunto lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué reciben? Obviamente, esperá el resultado, porque si Sergio Massa gana por un punto y medio, es un país. Ahora, si gana por cinco o por siete, es otro país, y si pierde, bueno, ya está. No está esta discusión. Es otro país también. Es otro país también. Sí, es que hay países. A mí, la pregunta es qué va a ser el kirchnerismo, qué forma va a tomar el kirchnerismo, pero yo no lo miraría así tan de reojo, porque tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora, el tema es Axel, qué es la construcción de Axel, cómo se llama. Es cristinismo, pero no kirchnerismo. Ahí me parece que hay una pregunta grande y una dinámica de poder muy difícil de adivinar cómo se va a dar, pero a mí no me parece poco que tenga la provincia de Buenos Aires. No, no, igual que si gana mi ley, el menor problema de Kicillof va a ser la interna kirchnerista. Kirchnerista, con máxima. Claro, va a ser. Va a llorar, va a llorar. Va a llorar los tiempos en los cuales había una interna feró con máxima. Claro, ¿te acordás cuando podíamos pagar sueldos? Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. No, en serio, si le creo a mi ley y a sus espadas de campaña que hacen lo que me dicen en campaña y que van a decir, las provincias en febrero o marzo están emitiendo cuasimoneda. No le creemos igual en eso, pero sí creemos que igual es una... Te digo, no sé, si me dicen, che, voy a hacer esto, bueno, si vos haces esto, las provincias en marzo están emitiendo, ponerle el nombre que quieran. Eso nos tendríamos que hacer. Una cuasimoneda. Una cuasimoneda de marketing para ponerle nombres a las cuasimonedas. Es buena. Hay que tener salida laboral. Nombre y diseño, son las dos cosas. Nombre y diseño y si podés hacer colocaciones, si tenés capacidad para hacer colocaciones. Es laburo literal, ¿eh? Si tenés una imprenta. Sí, sí. La cordobesa, ¿cómo te tinca? No sé, pero... Muy localista, muy localista. Buscarías juegos con el dólar, tipo el dolario, el duco. Sí, está bien. Alberto Laga. Está bueno. Alberto Laga me gustó. Están con nosotros Iván Yarocki y Luciana Geuna. Aprovecho para recomendar los newsletters que ambos escriben. ¿Cómo se suscriben a los newsletters respectivamente de ustedes? En el nuestro entras a cenital.com, vas a la pestañita de newsletters y ahí pones suscribirte y tenés lo que vos quieras. Sencillo. Sencillo, y el TN es parecido. Pones la web de TN y buscas suscripciones y te anotás. También hay de Canaletti, de cine, cosas. Realmente vendemos como el orto, Lula. Lo vendimos. Se lo voy a vender yo. Mi recomendación es que se suscriban a ambos newsletters porque hoy, a mi humilde entender, gran parte del mejor periodismo está hecho ahí, está hecho en los newsletters porque tienen tiempo de elaborar investigación con las fuentes, conversaciones y profundidad que muchas veces con el vértigo y la dinámica de los medios de comunicación tradicionales, muchas veces eso se pierde. Se ha perdido bastante, por lo menos a mi entender. Y en los newsletters me parece que son un refugio, así como en algunas excepciones de la radio también y algún que otro lugar que uno pueda encontrar en plataforma tradicional. Me parece que es un lindo refugio y por eso les recomiendo que se suscriban a ambos. Hermoso. Tanto de Iván como al de Lula. Eso tenías que decir. Ahí está, le ponen mucho amor y mucha dedicación. No, pero mucha dedicación. Así que sí. Le mandamos el corte después a los dos. Sí, para que ustedes cada vez que les pregunten. Me hiciste feliz. Se lo merecen. Merecido. Reenviámoslo, Diego. Claro, merecido para ambos. Gracias, Lula, por haber venido. Gracias, Iván. A la orden. La próxima showineta. La próxima showineta. ¿Como quién? Arroba Mejor País 89. País 89. Seguinos. Nosotros ya te estamos siguiendo.